Gente, vi la serie del Rubius de Pokémon randomizado y me antojé Así que les voy a enseñar a ustedes como randomizar Pokémon Nesgo Pikachu y Pokémon Nesgo Eevee Incluso otros Pokémon para que lo usen en los emuladores que quieran Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Lo primero que vamos a necesitar es un emulador, ya sea el Citrón, Sudachi o Yuzu Con todos funciona igual, ustedes elijan el que más les guste Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro juego Que si ustedes no saben como tener el juego configurado en el emulador O siquiera como descargar el emulador, les dejo este video por acá donde ya se los expliqué Pero entonces una vez que tengan el juego listo, yo les voy a enseñar dos opciones La opción pro para que lo dejen tal cual como el Rubius y una opción más sencilla Y es que la comunidad de Game Banana subió un mod que lo único que hace es aleatorizar Los Pokémon que le van a salir a los entrenadores y los Pokémon en estado salvaje No podemos decidir nosotros nada, pero todo va a estar aleatorio Descargarlo es muy fácil, simplemente se van aquí, le dan a descargar Y descargan la versión que quieran, hay dos versiones Una con movimientos random para que los movimientos de los Pokémon también sean random Y otra que no, le dan a descargar, van a tener un link en el Discord y en la descripción Para que vayan más directo Una vez descargado el mod, dan clic derecho, le dan extraer aquí Y ya se nos queda una carpeta con nuestro mod La copiamos, vamos a nuestro juego y le damos a clic derecho Y Open Mod Data Location Lo pegamos y damos clic derecho aquí, propiedades Y aquí lo activamos o desactivamos Pero recuerden que esta opción solo modifica los Pokémon de los entrenadores Y los Pokémon salvaje, pero no los deja elegir Si quieren que sea Shiny, si no, cuantos Pokémon y demás Con el otro método si vamos a poder elegir todo eso Para que nos quede tal cual una partida como por ejemplo la del Rubius Entonces vamos con el segundo método, el método PRO Simplemente vamos a irnos acá al emulador Le vamos a dar en emulación, configurar Y nos vamos a ir donde dice sistema, file systems Y vamos a activar esta opción de acá Que dice Doom XFS Vale, la activamos, damos ok y listo Ahora en el juego vamos a dar clic derecho Y le vamos a dar en Doom ROM FS Y aquí le damos a la primera opción Y aquí eligen la opción que dice programa Le vamos a dar ok, seleccionamos donde dice full Y le damos a ok Y eso va a empezar a extraer los datos del juego Que es lo que vamos a necesitar para randomizar El Citron ya nos dice que se extrajeron los datos del juego Y miren que aquí nos salen los archivos Si no saben en que carpeta quedó Simplemente le dan en file Open Citron folder Y buscan la carpeta que se llama Doom Y aquí van a tener el ID de su juego Que miren que aquí aparece Acá termina en 34000 Y acá adentro tienen sus archivos del juego Ahora nos falta extraer los XFS Que fue lo que activamos ahorita Para eso simplemente abren su juego un momentito Y bueno juegan un poco Y una vez que hayan jugado Se salen del juego Y ya en la carpeta donde está dumpiado Les va a aparecer esta carpeta Una vez que hagan eso Recomiendo volver a la configuración Y en File System desactivar esto Para que no se les crea esa carpeta Con cada juego que estén jugando Ahora viene ahora si Randomizar el juego Entonces ahora vamos a descargar la herramienta Que nos permite modificar los datos Que acabamos de conseguir Pero ¿No crees que está bastante feo Jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso como siempre Te traigo la solución KSOS Donde puedes conseguir licencias Oficiales de Windows Pa' toda la vida Literalmente pagas lo mismo Que un café de estos carros del centro Y tienes tu Windows Legal y seguro De por vida Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre Porque es una licencia web Pero además Para que por fin te pongas a trabajar Tienes los paquetes de Office También súper baratos Y encima si lo compras para varios PC El descuento es aún más Y antes de que te enojes Porque tal vez te aparezca un precio distinto Cuando vas a pagar Es porque tienes que usar Los códigos del canal Evidentemente Pa' que veas lo chéveres Que son los de KSOS No solo patrocinan este video Sino que tienen dos códigos Uno para las que hay de Windows Y otro para las que hay de Office Simplemente copias el código Que te va a aparecer aquí arribita Al momento de pagar Y listo Tu súper descuento Encima puedes pagar con Paypal Para que todo sea 100% seguro Y tienen un servicio al cliente 24-7 Para que si tienes algún problemita Que no lo vas a tener Pues les escribas Y los molestes Que ellos te responden No se enojan Si activas tu Windows O compras tu Office Con KeyOff Coméntamelo abajito Y yo te daré un crozoncito La herramienta que vamos a usar Es mi querida aplicación PKNX Que nos permite Modificar todo Nos permite sobre todo Alectorizarlo Que es lo que queremos Descargar esta aplicación Es bastante compleja Porque tenemos que irnos acá Luego elegir aquí Una build Luego darle aquí Y aquí si darle a descargar Pero yo les voy a dejar un enlace En el Discord Y en la descripción Para que sea más fácil Cuando lo descarguemos Nos va a quedar un archivito Como este Damos clic derecho Y le damos en extraer aquí Se nos queda una carpetica Como esta Esto ya lo podemos borrar Y aquí abrimos Y aquí nos queda otra carpetica Y aquí súper importante Vamos a abrir esto Como administrador Le damos aquí en más información Y ejecutar de todas formas La razón por la que lo abrimos Como administrador Es porque va a verificar Si tenemos una aplicación De Windows que necesitamos Para que la aplicación funcione Mira aquí me está diciendo Que no la tengo activada Entonces le damos a descargar Se nos abre esta página de acá Y miren que es una página De Microsoft Donde automáticamente Se nos descarga este .NET Que necesita la aplicación No preocuparse Que es una cosa de Windows Una vez descargado La abrimos Y le vamos dando a siguiente Una vez que termine Le damos a close Y listo Y ahora si volvemos a abrir Nuestro Poké NX Lo abrimos Y aquí está Recomiendo darle aquí en opciones Y en lenguaje Lo elijan en inglés Que si no Se va a buggear Vale Ahora Le vamos a dar aquí en files Y le vamos a dar en open Y ahora es donde vamos a buscar La carpeta donde están Nuestros archivos Dumpiados Que fue lo que hicimos al inicio Entonces lo que van a hacer Es ir a esa carpeta Y en Citron Simplemente ya saben Open Citron Folder Le dan aquí a DOOM Lo que yo recomiendo Es que copien esto de aquí Y acá lo pegan Y listo Eligen la de su juego Y recuerden que aquí dentro Tiene que estar la carpeta SFS Y la carpeta ROMS Van a elegir esta de aquí La carpeta del código Donde están los dos Y le van a seleccionar carpeta Y aquí ya no los detecta Vamos a modificar A nuestro antojo Eso sí Que cosas no modificar Que si no el juego se va a romper Aquí donde dice common Recomendaría Pero bueno Lo pueden modificar Y la parte de script Tampoco No recomiendo yo aquí Modificar esto para nada Entonces vamos con lo que sí Por ejemplo Aquí en GIF Que es regalo Vamos a tener El Pokémon inicial En mi caso por ejemplo Pikachu Por aquí tienen por ejemplo Los Pokémon que se compran Al principio y demás Entonces Para que no se hagan spoiler Yo recomendaría aquí Esto reducirlo Que bueno Ustedes hagan lo que les dé la gana Pero si le dan aquí a randomizar Que es lo que estamos buscando Miren El Pokémon que me van a dar al principio Es mandamite Ustedes también pueden modificarlo Manualmente por cierto Y elegir el que quieran Pero bueno Yo voy a censurar aquí Para no hacerme spoiler Randomizar Y listo Le dan a Sage Y ahí está Eso randomizó Todos los Pokémon que les regalen Ahora En ítems Si quieren randomizar los ítems Lo mismo Randomizar Sage Y listo Súper fácil Aquí en movimiento Lo mismo Yo no sé si quieren randomizar Los movimientos Pero bueno Randomizar Sage Listo Y Pokémon Aquí pueden modificar Los Pokémon a su antojo Aquí en esta parte de acá Van a elegir los movimientos Que tienen Las TMs Todo ese tipo de cosas Mira que cara de tonto Aclaración Todavía soy novato en el mundo Pokémon Así que algunos nombres se me enredan Cada vez que yo diga TM Me estoy refiriendo a las MT Que no sé qué me pasó Mientras estaba grabando Cada vez que diga TM Igual MT Entonces van chuleando Lo que quieran o no Aquí arriba van a tener El Pokémon que están modificando O si lo ponen aquí Van a modificar todos Pero es súper importante Aquí sí A la hora de randomizar Lo que necesitamos Aquí donde dice Evil Y por ejemplo Podemos elegir El método con el que queremos Que se evolucione Este Pokémon Y a qué Pokémon Quieren que se evolucione Y para randomizarlo Nos vamos a esta opción De acá Y aquí podemos Randomizar todo Ustedes pueden modificar aquí Lo que quieran Recomendación Si no saben inglés Toman un pantallazo Aquí abajito Nos da una explicación De para qué sirve cada opción Y lo traducen Con el traducto de Google Pero por ejemplo Qué habilidades queremos Todas O queremos unas en específico Si queremos que se randomicen Las stats Y ese tipo de cosas Vale Le damos aquí a randomizar Vamos aquí a continuar Y ahí se randomiza todo Y aquí pueden modificar Los movimientos Randomizar Y se va a randomizar Y aquí Randomizar las evoluciones Si quieren que se evolucione En un Pokémon de generación 2 3 Simplemente le van dando click En las opciones que quieren Cambiando de true a falso O de falso a true Y ya lo que le dan aquí En randomizar Randomizar el nivel Al que se va a evolucionar Una vez que termine Le dan a save Y listo Ahora tenemos la opción De el shiny ride Que yo esto Lo dejaría como está Porque ya les voy a mostrar Cómo modificarlo De mejor manera Pero aquí por ejemplo Podemos modificar La tienda Vale La tienda 1 Le vamos a randomizar Y listo A guardar Y lo mismo con la tienda 2 Vale Esto va a modificar Todos los objetos y demás Ahora La opción de estáticos Esta opción de acá Modifica los Pokémon Que son estáticos en el juego Que se encuentran En una zona concreta O ese tipo de cosas Para randomizarlo nuevamente Simplemente le dan a randomizar Y save Y ahora vamos con las MT Bueno aquí pueden randomizar También la lista de TMS Que van a ir encontrando Y demás Y lo mismo con la lista De los trades O los intercambios Y ahora viene Lo que realmente va a ser Que puedan crear Su randomizer Como lo hizo el Rubius Y es Los entrenadores Que se van a encontrar Y los Pokémon salvaje Entonces Le damos en entrenadores Y aquí van a tener Todos los entrenadores del juego Por ejemplo Mi amiga Les Vale Ustedes pueden modificar esto A su antojo Si seleccionan un Pokémon aquí Le dan en View Ven el Pokémon que tienen Lo pueden modificar Pueden leviarlo Activar que sea Shiny Ustedes Deligen Pero yo quiero Randomizar todo Que es lo que estamos buscando Entonces Vuelven aquí a todos Y aquí tienen el Randomizer Opción Y aquí nuevamente Ustedes pueden modificar esto Al antojo de ustedes Y activar y desactivar cosas Por ejemplo Aquí Súper importante El nivel Miren que cuando seleccionan algo Aquí les aparece la explicación En inglés Si no saben inglés Lo traducen con el trato de Google Pero Esto lo que nos dice Es el nivel que tiene Cada Pokémon Por ejemplo Con el Rival 1 Si le damos aquí a View El nivel que tiene su Eevee Es nivel 6 Si yo me voy acá Y vamos a seleccionar todos Y modifico aquí el nivel Por ejemplo Está a 1.1 Esto es por porcentaje Así que vamos a poner Que sea 2.1 Se debería multiplicar Ahora le doy a randomizar Y esto va a cambiar El Pokémon que tenía Obviamente De hecho miren que aquí le dio 2 Y eran nivel 6 Su Pokémon Pues ahora son nivel 12 Porque 6 por 2 Pues 12 Y así con cada cosa Pueden poner por ejemplo Si quieren que tenga De clases especiales Cuántos mínimos Pokémon va a tener Por ejemplo Que tenga 3 Y así todos los entrenadores Mínimo van a tener 3 Pokémon Recuerden que para modificar todo Siempre tiene que estar aquí En la opción 0.0 Así cada combate Va a ser contra 3 Mínimo Máximo 6 O lo que ustedes pongan Pero no pongan más de 6 Que se va a bugear Y lo mismo con cada una de las opciones Por ejemplo Probabilidad de que sea Shiny Ahora mismo está en 2.5 Si yo esto lo pongo en por 100 Con seguridad Todos los Pokémon Van a ser Shiny Entonces vamos a buscar otra vez El entrenador 1 Aquí ya le puso los 3 Y obviamente todos Shiny Entonces ustedes deciden Cómo quieren esto Recuerden que cada vez Que le den a Randomizer Si le dan varias veces Esto se va a multiplicar Entonces teníamos Pokémon nivel 12 Le di a Randomizer varias veces Ya va en nivel 52 Entonces recomiendo Hacer esto solo una vez Primero configuran todo aquí Y luego si le dan a Randomizar Cuando terminen Entonces pueden elegir Por ejemplo Qué especies van a tener Todos los entrenadores Entonces generación 1 Generación 2 Yo recomiendo que activen todo Y bueno Aquí simplemente van modificando Cada opción Los movimientos Todo lo demás Cuando terminen Randomizar Y listo Le damos a 6 Y ya tenemos Los entrenadores modificados Y ahora vamos Con los Pokémon salvaje Le damos aquí en Wild Y aquí tenemos la lista De los Pokémon Que en teoría Van a salir Cuando estemos por ahí caminando Por ejemplo La ruta 1 Entonces Se van aquí a Run Y si le dan a Randomizar Ya ahí lo cambio ¿Vale? La ruta 1 por ejemplo Pero entonces vamos a activarle Diferentes cositas Por ejemplo Que tenga todas las generaciones Por cierto Si dan doble click De una se cambia a True ¿Vale? Entonces si estaba en falso Se cambia a True Que es pues activado Por ejemplo Yo nuevamente Quiero que todo sea legendario Aquí tenemos la opción de legendario Otra vez Los que son números Son por porcentaje Ahora están 2 Yo lo quiero en 100% Que siempre salga Un legendario Por lo menos Aquí tienen cositas Como forzar Que siempre salga Uno de un tipo agua Otro de un tipo tal Yo no voy a poner eso Y recomiendo activar esta opción Que lo que hace es que Se llenen Los slots Es decir Si pueden haber 10 Pokémon En una zona Estén los 10 Que no solo esté 5 Y esta opción de aquí Lo que hace es multiplicar el nivel Por ejemplo Ponen aquí 2 Y ahora Los niveles de los Pokémon Que van a salir Están a por 2 Y bueno Eso con cada una de las opciones Entonces Vamos a darle a randomizar Vale Y aquí en Skype Todos legendarios Y acá También todos legendarios Entonces Eso Ustedes modifican Las opciones que quieren Ponen randomizar Y listo Ahora le vamos a dar a Save Y ya tenemos nuestro Pokémon Aleatorizado Ahora le vamos a dar en Files Save Porque vamos a guardar lo que hicimos Y listo Ya se guardó No muestra ningún mensaje ni nada Pero ya se guardó Para confirmarlo Nos vamos a ir a nuestra carpeta Donde tenemos el juego de un piado Y aquí Ya no nos van a aparecer Las dos carpetas Que teníamos solo Sino que ya nos va a aparecer Esta carpetica De acá Vale Y esta carpetica Es el mod Que nos creó el juego Le pueden cambiar el nombre Si quieren Yo le voy a poner Randomizer Gordo Freaky Y lo que vamos a hacer Para instalarlo Es que vamos a copiar Este mod Y nos vamos a nuestro emulador Damos clic derecho En el juego Y le damos a Open Mod Data Location Y aquí lo pegamos Damos clic derecho En nuestro juego Propiedades Y aquí lo tenemos Randomizer Gordo Freaky Lo activan Lo desactivan Dándole al chulo Yo por acá ya tengo mi juego Y por ejemplo Vamos a irnos aquí a la hierba Y miren lo que nos acaba de salir Bueno Y así en cada zona Porque eso fue lo que yo elegí Obviamente a ustedes Se les va a modificar el juego De acuerdo a lo que ustedes modificaron Y si vamos con un entrenador cualquiera Miren que pusimos Que mínimo tenían que tener Tres Pokémons Que todos iban a ser Shinies Y ahí está Tiene cuatro Y todos son Shinies Ahora si ustedes lo que quieren Es tener caramelos infinitos Y modificar su partida En ese sentido Modificar los ítems O traerse Pokémons Que tienen en la Switch a PC Les dejo este video por acá Donde explico Cómo hacerlo Con la aplicación Pokeheads Con la cual pueden modificar Los datos Ya como tal de su partida A su antojo Suscríbete Que como ves Subo mucho contenido emuladores Te dejo más videos de Pokémon Por acá en PC Los quiero mucho Bye